Todas las horas, minutos, segundos, entrenando para este momento Mi momento ha llegado Brostar Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos volvemos con Brostar Como podemos ver tenemos al Dynamite Pero el objetivo principal no va a ser jugar con Dynamite Bueno, si lo vamos a utilizar, pero no es el objetivo principal El objetivo principal es encontrar a Rosas y reventarlas ¿Quién es Rosas? Bueno, la gente que juega Brostar ya lo sabe, sí, sí, sí Hace como 5 días, 4 salió un nuevo brawler Un nuevo brawler, el cual es el siguiente, es este, este Rosa, Rosa El brawler machetado que yo he visto Rosa, que te revientas y te la dejas ir Que te parte a una gran distancia también Porque eso, eso de que golpea a Melee es mentira Esa tipa me ha reventado a mí desde la otra punta del mapa Yo la miro y ya aparezco yo con 50% menos de vida Rosa, el brawler machetado hasta el momento Sabemos que su habilidad o su ulti Hace que le reduzca un 80%, 80% el daño 80%, o sea, en qué momento, en qué momento A Supercell se le ocurre Ah, bueno, sí, un nuevo brawler Sí, sí, qué podemos hacer Ah, Rosa, buen nombre, ok Tiene un cactus en la cabeza Ok, ha matado a Spike Ha matado a Spike a sus hermanos para poder tener sus puños en su cabeza Ok, perfecto Y ulti, ¿qué le puedes poner? Ponle que reduzca 80% el daño ¿Qué dijiste? ¿Tú? ¿El de fondo qué dijiste? ¡Que reduzca 80%! Ascendido Ok, chicos Sabemos que cuando salió Rosa Salió con una oferta que duró creo que 3 días Que costaba 19 gemas Estaba en la tienda Salía, uy, Rosa, nuevo brawler de 30 a 19 Creo yo que era la oferta O de 50 a 19 No sé La cosa es que pagaba 19 gemas ¿Por qué yo no la compré? Más que todo era por orgullo Porque no quería tener copas tan fáciles ¿Quién quiere? ¿Quién quiere tener copas fáciles? ¿Quién quiere tener copas fáciles? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú el de fondo quieres tener copas fáciles? ¿Tú las quieres tener? Pues vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí No, chicos La verdad yo no compré Rosa Porque sabía que la iba a conseguir en cajas Algo en mí me decía Abro una caja al día de hoy Y me sale ¿Por qué? Porque creo que es común que salga O sea, es de color verde Y si es de color verde Es factible que salga más rápido Pero Con mi suerte En las cajas Que la gasté toda en León No me salió Y la oferta se fue No la pude comprar Así que tengo un rencor Aparte que está súper chetada Así que chicos Vamos a ir con Dynamite Para buscar rosas Las cuales podamos reventar Reventar Si yo vengo Y le gano un grupo de tres rosas Me corono Me corono como el mejor Usando el Dynamite Para destruir a la rosa Así que chicos Vamos a ir a Atrapajemas Aijo Porque ahí igual Aparte somos un minero Y vamos a ir a reventar en las minas A las rosas Porque yo no la tengo Y si yo no la tengo Entonces hay que reventarla Así de fácil Así que chicos Vamos Con la partida Ok ok chicos Primera partida Y viene un Spike Y una rosa Y en mi equipo también una rosa Ay te odio Te odio A ver te odio Fuera de aquí Fuera de aquí No te quiero ver Ok ¿Y esto qué es? Oh lol Yo no había jugado en este mapa Creo que he escuchado De que si me pega el tren Me destrozan A ver espérate Viene una rosa Viene una rosa Esa rosa Yo la mato Yo la mato Déjamela Déjamela Amigo Amigo Yo quería matarla Cuidado 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 Ahí Le pasaron encima Me llevo todas esas copas No 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 Que me cae Me da Me da Me da A la rosa Fuera 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 Vete Vete A tu casa A tu casa Le la reventamos No La reventamos No Al Spike Al Spike Al Spike Que pasa Me mata Me quedé atorado Entre el tren Lol A ver a ver Quítate Twitter Madre mía Twitter Tiramos ahí Bien allá está Pela de rosas Esa pelea Es casi que Imposible Salir vivo de ahí Si tú no eres una rosa Madre mía Que yo no he matado a nadie Spike 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 Yo solo quería liberarte Amigo Adiós Rosa No 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 Voy a perder eso Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Rosa Toma esto Toma esto Toma esto No Daniel Esa era mía A ver A ver A ver Tú Amiga Amiga No me mates No me mates No me mates A ver Spike No me mates Yo quería liberarte Spike Spike ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo quería liberarte De la cabeza Uy Ahí estás muerto Spike Estás muertísimo Estás muertísimo Bien rosa ahí Reventamos todo ahí Reventamos todo lo que se pueda Yo me voy a llevar Todas las gemas Ay no 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 Cúbranme Epicardo Perfecto A ver Agarramos todas Tiramos esto por acá No reventamos Uy Pobre Spike Rosa ven 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 acá Ven acá Uno para uno Uno para uno Sin camiseta Adiós Adiós Amiga Vamos a ganar Esta la ganamos aquí Todos giramos Porque somos épicos Y vamos a reventar A la primera rosa No destruir Uy viene Piper Viene Piper Cuidado con Piper Cuidado con Piper Y ganamos la primera El estelar El estelar para mí El estelar para mí El estelar para mí Es que a mí me conocen Como reventador de rosas Yo vengo aquí Vienes una rosa Mira Tú que estás viendo este video Si tú vienes con una rosa Y vienes delante de mí Yo con el dynamite Te reviento a la mitad Fácil amigo Fácil Fácil y sencillo Así que mira Mira Soy como Spike Easy peasy Ok chicos Pero aparte de jugar Con Dynamite Que era como el último Brawler que habíamos Desbloqueado Quiero jugar Con la contraparte De rosa ¿Quién es la contraparte De rosa? Me dirás Una Piper Si pero no tengo a Piper No tengo a Piper Así que vamos a ir Con el que se quedó A la sombra de rosa Con alguien Que no he subido un video Este chico ¡El primo! Así que chicos Vamos a jugar con el primo No sé que tan fácil Le puede ser Pero si hay de darse Puñetazos contra rosa El primo se los va a dar Épicamente Uno para uno Sin camiseta El primo no tiene camiseta El primo no necesita camiseta A ver ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde dejé mis zapatos? Madre mía Madre mía Madre mía Volvemos Volvemos No No vienen rosas No vienen rosas Rosa supo que venía yo Y no quiso pelear Así que no creo que vayan a ver Esto chicos Ok chicos Ganamos la partida Pero no estamos a gustos ¿Por qué? Porque no había ninguna rosa Como podemos ver aquí En registro de batalla No había rosas Así que vamos a jugar Una partida más con el primo Porque el primo quiere Uno para uno Sin camiseta Conta rosa Así que buscamos Dámela Dámela Que vengan rosas Que vengan rosas Hay una rosa chicos Hay una rosa Y de mi equipo también Randal Hoy tenemos a Ricardo Milos Madre mía Ricardito Así que chicos Vamos a ir a reventar Rosa con primo Juntos La destrucción total Aparte un león Que va a reventar Todo el mundo Uy 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 Esa y esa Ay rosa Te pusiste nervioso al verme A ver tú Jessy Deja Deja de ponérmela complicada Amiga Uy Yo no sabía Que hacía daño Su estructura Este tren Uy no Viene Viene He muerto por el tren He muerto por el tren Y el que diga lo contrario Primo aparece en su casa Esta noche Y le revienta la cabeza No sé Así me dijo primo No hay que difamarlo A ver Fuera Fuera el tren Ok Ok Nos acercamos A primo 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 Fuera Me voy para atrás Porque tengo que curarme Rosa Rosa Tranquila Amiga Tranquila Tranquila Tengo que curarme Otra voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy 1 para 1 1 para 1 No El tren El tren El tren chicos El tren El tren Creo que me estoy concentrando tanto En reventar a Rosa Que No me estoy concentrando en ganar la partida Así que vamos a dedicarnos a ganar la partida también Rosa 1 para 1 Ahí está 1 para 1 1 para 1 Vente Vente Déjate venir Ven 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 acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá El tren El tren El tren No 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 2000 Vamos león Vamos león Llego yo Llego yo Llego yo Rosa Vente Por mí Por mí Quítate tú Quítate tú El camino Oh Si A las 2 Epico 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 Me tuve que sacrificar Venía el tren Así que dije Uso la ulti Todas las gemas Están ahí A ver Quítate Quítate El tren Ay por Dios Ay por Dios Ay por Dios No Bien 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 Rosa Bien Ahora para atrás Ahora para atrás Ahora para atrás A ver tú Fuera 1 para 1 1 para 1 1 para 1 Yo te doy la vida Yo doy la vida por ti amiga Aléjate 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 Venía por mí Venía por mí Venía por mí No Madre mía Mátala 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 No te sacrifiques No te sacrifiques Perfecto Otra partida más Y me hagan el estelar Épico ¿Verdad? No Randall No me lo Bueno Randall Si él se llevaba Todas las gemas Así que estoy bastante satisfecho Reventando a rosas El día de hoy Tres partidas jugué Dos salieron rosas Las tres las gané Así que Firmamos Épico Épico Demasiado Épico Así que Tenemos una caja para abrir Chicos Y espero que aquí me salga Rosa ¿Qué rosa le ha dicho? Bueno Él es un buen jugador Voy a ir con él Llévame Así que abrimos la caja ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Rosa Rosa No Monedas Dynamite Poco 200 monedas Espectacular Lo que a mí me gusta A mí me gusta Cuando me salen monedas Estas duplicadoras Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video del día de hoy Un video buscando a rosa Y destrozando rosas Y sin nada más que decir Nos vemos En otro video De Bro Stars Hasta la próxima Adiós